El invierno se hace largo, más ahí. ¿No te gustaría tener un hijo? Tú y yo habíamos hecho un trato. Te di dinero y buenas pilas, y a cambio tú que me diste. ¿Nunca has pensado en irte? Aquí se aprende sobrevivir sin darse cuenta. Ya lo verás. Además, ahora ya no estoy solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!